Un participante de Masterchef sorprendió a todos al invitar a la famosa empresaria y modelo argentina, Wanda Nara, a cenar en su casa. Durante una reciente entrevista, el concursante reveló su admiración por la exitosa trayectoria de Wanda y decidió aprovechar la oportunidad para mostrar sus habilidades culinarias. Cuando termine Masterchef, me encantaría poder compartir una cena con Wanda Nara en mi hogar, expresó el concursante con entusiasmo. Admiro su éxito en el mundo de los negocios y su elegancia. Sería un honor cocinar para ella y disfrutar de su compañía. El participante de Masterchef, cuyo nombre prefirió mantener en secreto hasta la finalización del programa, reveló que ya tiene en mente un menú especial para la ocasión. Planea combinar su pasión por la cocina con los platos favoritos de Wanda Nara, creando una experiencia culinaria única y memorable. La noticia del invitado especial ha generado expectativas tanto en el programa como en el público. Los seguidores de Masterchef están emocionados por presenciar el encuentro entre el talentoso participante y la reconocida figura pública. Wanda Nara, por su parte, ha manifestado su gratitud por la invitación y ha expresado su curiosidad por probar los platos del concursante. Es un gesto muy amable y generoso. Me siento halagada de ser considerada para esta experiencia, comentó Wanda en una entrevista reciente. La cena promete ser un momento especial tanto para el concursante como para Wanda Nara. Además de disfrutar de la comida preparada por el participante de Masterchef, se espera que ambos compartan conversaciones interesantes y anécdotas sobre sus respectivas carreras. Los fanáticos del programa esperan con ansias el episodio final de Masterchef, donde se revelará quién resultará ganador y si el concursante afortunado logrará cumplir su deseo de cenar con Wanda Nara. Sin duda, será un final emocionante y lleno de sorpresas. En resumen, la invitación de un participante de Masterchef a Wanda Nara para cenar en su casa ha generado gran expectativa y emoción. Será una oportunidad única para combinar la pasión por la cocina con la admiración hacia una figura destacada en el mundo de los negocios. Los seguidores del programa esperan con ansias este encuentro culinario y están emocionados por descubrir si el participante logrará cumplir su deseo y disfrutar de una cena inolvidable junto a Wanda Nara. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Suscríbete ahora.